Mediante en comunicado de prensa, la multinacional Drummond rechazó las amenazas de muerte de las que han sido blancos algunos negociadores sindicales. Los amenazados han puesto las denuncias ante las autoridades pertinentes y la compañía insta a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y tomen las medidas de protección necesarias. Drummond invitó a los sindicatos Sintra Minet, Sintra Drummond, Sintra Mineros, Sintra Minal, Sinen Promis, Sintra Minergética, Agretri Trenes y Sintraden a dar inicio a las negociaciones a fin de llegar a cabo a la suscripción de convenciones colectivas de trabajo con cada una de estas. La multinacional indicó que tiene la disposición de llegar a un pronto acuerdo que beneficia a todos los trabajadores representados por estas organizaciones sindicales.